La convocatoria es bastante importante, nosotros tenemos en este momento en el club alojados alrededor de 90 caballos que van a dormir esta noche acá y más o menos hay unos 20, 25 caballos que están en pico, van y vienen, o sea que tenemos más de 110 caballos saltando hoy por hoy en el establecimiento. El concurso es la tercera vez, es el tercer año que lo estamos haciendo, este año le hemos incorporado algo que es de suma importancia, es una franquicia que se llama Torneo Vaya 1 que se hace a nivel nacional. En este momento este mismo torneo se está haciendo en otras provincias, tanto como en Corrientes se está haciendo en Santa Fe en Rosario y en Santa Fe Rafaela y en La Pampa en Speluzzi, en los cuatro lugares y es puntable para una final que se va a hacer en octubre. Desde que tenemos la opción de poder trabajar con Vaya 1, le dimos una alternativa más a todos los jinetes y amazonas del circuito porque van a poder competir a un nivel un poquito más alto y se van a medir a nivel país en octubre. Y el clasificatorio que sé acá fue una gran alegría poder conseguirlo y en esto tengo que agradecer al señor Intendente, a la comunidad de Speluzzi que si ellos no me hubieran dado el apoyo logístico para esto, yo no lo podría haber hecho. Mirá, el apoyo es lo que necesitaba Otermi, lo tenía ya sea en maquinarias, como dijo él, apoyo logístico y estar, ayudar a poner banderas, bueno, lo estamos apoyando con la ambulancia. Creo que el beneficio es importantísimo, si te dijo que este concurso se está haciendo en varios lugares, y va a estar Speluzzi, para mí como Intendente es fundamental, una localidad chiquita que gracias a Dios estamos creciendo, yo me parece que es importantísimo que se conozca Speluzzi. Y bueno, acá hay unos participantes que pueden tener la oportunidad de ir a concursar a Córdoba si clasifican, así que creo que es importante para la localidad y para mí como Intendente. Yo competí, competí en 70 y 80, en 70 me fue bien, pero no gané nada y en 80 salí segunda. En 60 gané cuarto lugar y en 70 quinto. Muy bien, en el primer torneo que hubo gané, que se sorteaba una bici, y bueno, en este salí en 70, salí en cuarto lugar y en 60 no. Salí tercera en 70 para valla 1 y bueno, en 80 más o menos, pero me fue bien, sí. Si tirás una valla te cuentan cuatro faltas, ahora si tirás dos, ocho, y cuando se te niega el caballo, más de dos veces, más de tres veces ya quedas descalificado. ¡Gracias!